que además nos viene desde Barcelona, con lo cual, doble agradecimiento por tenerla hoy entre nosotros, entre nosotras, las que habéis venido por aquí, y sin más, ya directamente os doy la palabra. Como hay tres micros, os facilito si queréis uno más. También deciros que en cuanto a terminar esta segunda parte de la mesa redonda, que va a tratar el mundo de la innovación, el mundo del coaching, y también esa parte del derecho, que son, pues bueno, en representación de Ruth y Marta, que son ambas dos abogadas, tenemos ya preparada la hambroneta. Creo que a todo el mundo se han dado un ticket a la hora de entrar, y con ese ticket podéis disfrutar de una bebida. Y además se puede quedar acompañada de unos piscolabis, comida, lo que quieras. Ya cada uno puede adquirirlo a su libre voluntad. Pero con gentileza también de la asociación os facilitamos el correspondiente refresco. Además que están prácticamente aniversarios, una iniciativa bonita, emprendedora, y que os invitamos a conocer la hambroneta. Y, lo mismo que hemos agradecido al Mago Vale, agradecemos la presencia del aire y el equipo de la hambroneta, directamente ya decimos que haremos paso a la siguiente mesa redonda. Os dejo si queréis micro. ¿Os apagáis? ¿Sí? ¿Os apagáis? Vale, vale. Venga, es que te casó. A ver, es algo lo que ha debatitit. Bueno, es que te casó, Internet es que dirí, y con vida chagatit, y bueno, me engaude, y espero dote interés garré, y es algo lo que te hace que la... y bueno, así conais pizca bat a orkeste, mire el... la unei, edo, bestemez que batzuei, y niri ere, y bueno, a la ere ni herrera se vengo dute, suposatxe en dute mengelleno, hori erran unak direlako, y tal, yek ere, comentaba que, bueno, un poquito mi idea era presentar a mis compañeras, y luego ya pues hacer el turno de preguntas, y vamos a tocar los temas de innovación, derecho y coaching, que es un poquito el tema, y os comento un poquito pues lo que hacemos cada una, que no han... les he pedido, por favor, mandadme aquí un historián, una cosa que hacéis, y bueno, es la pinto, pero no os aburráis, Pues nada, un poquito lo que hacemos nosotros en Solibó, pues somos una empresa de comunicación multimedia, es elaboración de páginas web y aplicaciones para móviles, utilizando la realidad aumentada, y bueno, pues empezamos formando a dos mujeres, de cuatro años, y teníamos, y ahora ya es mixto, digamos, lo que teníamos... Claro, ya digo, venga, ahora está bien, venga, va, y lo que teníamos bien claro, es que teníamos que tener un código ético, pues, de defensa de la mujer, entonces, hemos tenido que rechazar varios trabajos, que no las protegían mucho, vamos. Entonces, yo soy una emprendedora de 50 años, que he decidido que la tecnología... Pero la deuda voy a quitar, ¿eh? Pero yo sí, yo creo que es un valor, y hay que contarlo, creo que hay que utilizar las herramientas y la tecnología, y para eso, pues en este momento hay que montar empresas, porque es la única fórmula que, de alguna manera, nos da visibilidad, que a mí me ha gustado mucho el tema que ha comentado Ainho, aunque la sigo viendo ahí conectada, y felicidades por el planteamiento, y a mí me ha parecido que el planteamiento que tú has hecho, da lugar a que, aunque nosotros, o por lo menos lo que trabajamos en el mundo de la empresa, y en el ámbito de las personas, y del coaching, si las herramientas tecnológicas reflejan la sociedad que vivimos, tenemos que hacer algo para cambiarlo, yo no estoy de acuerdo, pero muchas veces también es verdad que las mujeres, y os lo digo porque trabajo con mujeres que se tengan que reincorporar al mundo laboral, aunque está en el mundo directivo, a través de liderazgo de personas, les cuesta, y fundamentalmente tienen otras prioridades, son su familia y otras áreas, pero bueno, yo finalmente contaros un poquito que me dedico al mundo empresarial, de las personas y de la tecnología, yo creo que con eso, me lo entiendo. ¿A la Ruth o Marta? Te lo leo yo, Léele, Ruth Sala, soy Ruth, soy abogada, estoy en las trincheras día a día, con dos especialidades muy marcadas, que apasiona mi profesión, que es derecho en las tecnologías de la información y la comunicación y comercio electrónico, miembro de la sección del Derecho del Colegio de Abogados de Barcelona, y una apasionada de las evidencias electrónicas, cualquier rastro o movimiento que hagamos en la red, visto valor probatorio o en juicio, asesoro a empresas para el paso de negocio de analógico a digital, asesoría de web, y a la administración pública, para dar seguridad jurídica y transparencia a la administración electrónica. Derecho penal y violencia de género, sé que sonar raro, pero me apasiona el ejercicio de la abogacía desde el derecho penal, y en combinación de ambas, y que derecho penal de género, me he lanzado en un proyecto internacional, con la asociación Minutes for Women, creando un movimiento global a través de la ley, para llegar a la conciencia mundial acerca de la violencia contra las mujeres, que trabaja mucho el tema de la género mundial. Eso es. Entonces, un poco, viene un poquito el perfil, y creo que tenemos la primera función así que yo lanzaría, o no, Marta, presentate, Rodona. Bueno, yo no he hecho tantas cosas como ellas todavía, pero he tenido algún proyecto de emprendizaje, en una cooperativa de software libre, y soy abogada, y también, bueno, doy clases en la Universidad del País Vasco, y digamos que las redes sociales, tanto las he utilizado para la docencia, como para darme visibilidad, dentro de cuando tengo tiempo, en mi profesión, y bueno, también para informarme sobre las nuevas tecnologías, que es algo que me interesa mucho, entonces, bueno, también intento asesorar empresas, para pasar con mi compañera, del tema tecnológico al digital, y prestar atención a la seguridad, y bueno, creo que estamos en los mismos ámbitos laborales, entonces, también tendría algunas preguntas que realizarles a la primera mesa, que me han parecido muy interesantes, sobre todo en lo que me toca en la universidad, utilizando las redes sociales, pero bueno, igual si luego ellas me quisieran atender, pues, el tema existe en clase, todavía no lo usamos, y quiero saber cómo funciona. La primera pregunta, sí, que nos han... Micrófono. ¿La había dado ya? No, se puede. Es un poco, pues, comentaros igual a las tres, ¿no? ¿Cómo creéis que Internet puede ayudar a la mujer actual, en su ámbito profesional? Pues bueno, pues porque nosotros, por ejemplo, que somos una empresa, digamos, pequeña, utilizamos las redes sociales, pues para todo, ¿no? Pues como todo el mundo, Para darnos a conocer, para llevar también un control del mercado, para conocer nuestros clientes, para conocer proveedores, entonces, y bueno, a nivel interno también, pues conocernos entre nosotros, entre sí, y luego pues ampliarse al ámbito geográfico más, más hacia afuera, pero, pues eso, ¿no? Un poquito que, ¿cómo ayuda a la mujer, lo que es en las redes sociales, en general? Bueno, que no suele, bueno. Bueno, yo es que, no es que me enude, yo es que estoy como en un juego muy bestia, y entonces estoy como en un mundo de hombres, para mí la abogacía, el ejercicio de la abogacía, todo, y que ahora, no solo machista por el concepto, sino porque realmente los juzgados, el lenguaje es masculino, entonces tienes que jugar un papel, tienes que disfrazarte con los taconazos, con la cara de tía chunga, que digo yo, y entonces tienes que hacerte un hueco, y las nuevas tecnologías, si tú apretas, me desapretas la mano, claro, a ver, se apagan, las nuevas tecnologías, sobre todo, en el tema de, en el tema de, el Colegio de Abogados de Barcelona, la junta, somos 14 personas, de las cuales, solo dos, somos mujeres, cuál es el puntazo, aquí fue un reto, y es un reto, porque nos reunimos cada vez, y dice, ¿cómo nos ayudan las nuevas tecnologías? nos ayudan a aportar el punto creativo, que con perdón, yo creo que es genético, no tenéis los hombres, porque es mucho más simple, es mucho más sencillo, las mujeres, creo que tenemos un punto más, de posibilidades, creo que estamos pensando siempre, en todo lo que podría pasar, con lo cual aportamos ese valor, un poquito más creativo, y para mí, el mundo tecnológico, dentro del pastel, que dirigen los hombres, me está aportando un respeto, y una sorpresa, de cara a ellos, pero también, un gran valor, como mujer, de que nos estamos empezando, a posicionar, a nivel, quería apuntar, me voy a permitir, un poquito, en relación a la otra mesa, porque me ha impactado un poco, entiendo que hace 35 años, que la mujer ya no tiene que pedir permiso, para viajar, porque su marido, antes le tenía que conceder el pasaporte, no hace tanto, que estamos en esto, desde las cavernas, todos, hombres y mujeres, sin entrar en la guerra de sexo, estamos impregnados, de una herencia genética, que inconscientemente, nos lleva a nuestras conductas, entonces, cuando alguien ha verbalizado, de la otra mesa, es que claro, la maternidad, hace 15 días, estuve con una representante, de igualdad, de convergencia y unión, que es el partido, que dirige gobierno en Cataluña, y me decía, si claro, es que nuestro techo, es la maternidad, y digo, perdón, yo debo ser la única mujer, que cree que la maternidad, está mitificada, quitémonos nosotras mismas, el techo de la maternidad, es un poco, soltar, porque ellos no pueden ser, no mamá, joder, su rol, ¿sí o no? Entonces, suelta, no es verdad, no dependen de ti, son seres, que lanzas al mundo, y que les ayudas, a crearse su personalidad, entonces, ¿qué quiere decir, que la maternidad, es un obstáculo? Sí que me ayuda en mi Twitter, a estar cocinando, hosti, o, estar cocinando, haciendo la comida, el día siguiente, hablando por teléfono, y contestando un mail, es brutal, es brutal, sí, pero, soy capaz de renunciar, a la maternidad, ¿sí? De renunciar, en su justa medida, no es, mi barrera, y no quiero que lo sea, y así como, eh, queremos la igualdad, creo que, hay un puntito, de conciencia, que las mujeres, tenemos que ser capaces, de soltar, de soltar, un poco, esto es lo que, como yo lo siento, ¿eh? ¿Sí? Nada más. No tenemos que ser héroes, tengo que llegar a todo, yo creo que tiene que hacer, una repartición, de tareas, y para poderse organizar, y poder vivir todos, a gusto, porque si no, hay roles, toda la vida. De todas formas, yo creo que internet, nos ha hecho, vamos camino, de una transformación, y como es un reflejo, de la sociedad, como ha visto, Ainhoa, y en los ámbitos, de la universidad, o los estudiantes, puede estar reflejando, algo que, dan unas estadísticas, pero que copiamos, modelos antiguos, porque esas estadísticas, no son nuevas. Yo os puedo asegurar, que hay muchísimas mujeres, que se han podido conectar, a través de internet, y que han podido ver, modelos de conocimiento, y a pesar de que puedan estar, en un caserio, pérdidas del campo, y no tienen ninguna posibilidad, de viajar, o de tener, unas ciertas habilidades económicas, o con el coche, los niños, etcétera. Y en cambio, pueden hacer, por ejemplo, teletrabajo. Esto si no hubiera sido imposible, antes, una mujer no hubiera podido acceder, al mercado laboral, de una manera determinada, porque no tenía el acceso, o había unas barreras arquitectónicas, logísticas, etcétera, porque te dedicabas a la familia, o te dedicabas a otro tema. Luego, hay otro tema, el modelo de conocimiento. Hay mujeres que no han podido ir a la universidad, porque también existe este modelo, en el cual, oiga, pues voy a pagar al más listo de mi familia, la carrera. En algunos casos, es hombre, mujer, ya se vería. Pero es que hay mujeres ahora, que a pesar de ciertas edades, se están incorporando, a través de los medios tecnológicos, y de internet, a poder aprender una serie de cosas, que les permite hacer, otro tipo de trabajos, o de utilidades, a través de herramientas, en su vida diaria. Conecta con el mundo. Yo conozco muchas familias, que para una madre es muy importante, su hijo está trabajando, ahora en este momento, en Latinoamérica, y el Skype, algo que parecía, aquello, alucinante, y era, pues le estaba dando una cercanía total, a una vinculación emocional, porque no nos olvidemos, que somos personas. Podemos estar con la tecnología, pero a veces estamos ausentes, porque yo cuando tengo personas, a mi alrededor, me gusta mirarles a los ojos, y a mí también luego, las diferentes herramientas, que yo tengo, tenemos un grave problema. El online, a veces está priorizando, determinados temas, y el offline, que no cerramos el círculo, tenemos pendientes, las habilidades, y determinadas cosas, porque también internet, es un riesgo. Lo que hace, es crear unos individualismos, y una serie de personas, que aparentemente, están muy conectadas, dejan de tener habilidades sociales, dejan de conectarse con personas, y cada vez tienen menos capacidad, de conectarse personalmente, en vivo y en directo, en determinadas circunstancias. Y luego, internet para mí, también es un riesgo. Hay mucha gente que se camufla, que se transforma, que se crea ídolo, se crea personajes, y entonces, nuestra mente, a veces, crea un grave problema, porque yo, tengo que ser ese personaje, o tengo que ser el más guapo, o la más guapa en la red. No. Evidentemente, tenemos que seguir trabajando, nuestros modelos de personalidad, individualidades, y ahora, por ejemplo, en los temas educativos, yo veo que el tema de competencias, tendrá que dársele, una habilidad, o adaptabilidad, adecuada, para poder sacar, el mayor rendimiento internet, ya de las herramientas, pero sin perder de vista, que señores, sufrimos, lloramos, nos gusta comer, tenemos cosas y elementos, que son palpables, y no es, de la calidad diaria, con lo cual, yo le veo, ventajas e inconvenientes. Yo igual, también quería, introducir, en cuanto, bueno, directamente, de lo que ha preguntado, para qué sirve, dentro de lo que es el trabajo, ¿no? un objetivo. Entonces, claro, hay veces, pues que igual, no sé, hay veces que igual, se confunde el hecho del emprendizaje, o de las nuevas tecnologías, con estar en redes sociales, cuando, muchas veces, si tu objetivo es otro, no tienes por qué estar visible en redes sociales, sino, en otros canales de comunicación, ¿no? Y eso por un lado, y luego por el otro, en cuanto a la profesión de la abogacía, digamos que las redes sociales, todavía no son muy comunes, no hay muchos abogados que utilicen las redes sociales. Por un lado, bueno, yo también soy miembro de la Asociación de Nuevas Tecnologías, en el Colegio de Abogados de Guipúzcoa, y somos dos chicos y yo, una chica. Y, en general, los abogados, no, no les interesa en las redes sociales, y tampoco internet. Yo creo que es una profesión, pues que también está en la frontera entre... ... ... ... ...